Y este es el estilo y el sabor Grupo Chimpanes Guitarra Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Hoy nada más que cumbión Inverme Y este es el estilo de la Cumbia Y este es el estilo de la Cumbia Y tu partida fue El final de nuestra historia Póngale sabor Grupo Chimpanes La Cumbia Y si quieres 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 cumbia Corazón, corazón No pierdas la razón Vuelve ya corazón No pierdas la razón No pierdas la razón Oye nada más que cumbia Corazón, corazón Corazón, corazón No pierdas la razón Corazón, corazón Tan lleno de dolor Corazón, corazón No llores por favor Corazón, corazón No pierdas la razón Vuelve ya corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Y por tu amor daría lo que fuera Y me pierdo en ti cuando tú me amas Me gusta estar cerca de ti Soy lo que hiciste en ti cuando tú te marchas Me muero si no estás aquí, aquí conmigo Soy tu amor romántico, no es amor de plástico Soy tu amor romántico, no es amor de plástico Eres la poesía, mi mejor melodía Soy tu amor romántico, no es amor de plástico Eres la poesía, soy tu amor romántico, no es amor de plástico Soy tu amor romántico, no es amor de plástico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hoy me despierto con el alma hecha pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti ¿Y ahora qué te vas? Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir ¿Y ahora qué te vas? Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y este es el estilo y el sabor No duermo solo me acompaña tu retrato En las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya me hicieron Que ya me hiciste en yo arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti ¿Y ahora qué te vas? ¿Y ahora qué te vas? ¿Y ahora qué te vas? Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir ¿Y ahora qué te vas? Recuerda que el amor espera Y ahora qué te vas Y ahora qué te vas Y ahora qué te vas Recuerda que el amor espera Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora qué te vas Un poquito Un poquito Un poquito Un Toque ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias a ti y a toda tu maldado! ¡Y luego reemplazarte! ¡Y en mi va a imaginar! Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte ¡Gracias! 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 Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta ¿Quién perdió más de la cuenta? Fuiste tú, te quedas sin amor Si es que sientes su ausencia Es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego amor Debiste por lo menos regalarme un corazón de cero ¡Gracias! Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amabas de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti Ya toca tu maldado Y luego regresarte ¿Quién me iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte ¡Grupa Chica! Mi corazón ya no sabe qué hacer Y llora por tanto dolor Mi corazón ya dejó de latir Por tu falso amor Perturado, sacarte de mi vida Y arrancarte de mi alma para siempre Te olvidaré Todo cambiará Ya nada será igual Te juro que te olvidaré Te olvidaré Te juro que lo haré Ya me cansé Ya me cansé Por ti ya no lloraré Te olvidaré Te olvidaré De ti ya no quiero más saber Por eso yo Te olvidaré Te olvidaré Oh, 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 oh Te olvidaré Mi corazón ya no sabe qué hacer Llora por tanto dolor Mi corazón ya dejó de latir Por tu falso amor Por tu falso amor Te juro que lo haré Te juro que lo haré Te olvidaré 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 Te prometiste amor, tu amor bonito Hacé feliz contigo toda la vida Pero destino es, te aparto de mi ser Dejando en mi interior gran tristeza y dolor Me prometiste amor, tu amor bonito Hacé feliz contigo toda la vida Pero destino es, te aparto de mi ser Dejando en mi interior gran tristeza y dolor Y una lágrima mía rotó por mi cuerpo al verte partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero cuando lo creí Más sin embargo yo sigo esperando que aún vuelvas a mí ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Y una lágrima mía rotó por mi cuerpo al verte partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero cuando lo creí Más sin embargo yo sigo esperando que aún vuelvas a mí ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Y una lágrima mía rotó por mi cuerpo al verte Y una lágrima mía rotó por mi cuerpo al verte Y una lágrima mía rotó por mi cuerpo al verte Me prometiste amor, tu amor bonito Hacé feliz contigo toda la vida Pero destino es, te aparto de mi ser Dejando en mi interior gran tristeza y dolor Y una lágrima mía rotó por mi cuerpo al verte partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero cuando lo creí Más sin embargo yo sigo esperando que aún vuelvas a mí ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Y una lágrima mía rotó por mi cuerpo al verte partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero cuando lo creí Más sin embargo yo sigo esperando que aún vuelvas a mí Que puedo ser para olvidarte Lutarna Y este es el estilo y el sabor 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 Y el sabor Y este es el estilo 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 y el sabor Grupo Quintana Y este es el estilo y el sabor 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 No quiero imaginar Y este es el estilo y el sabor Y este es el nivel Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor